Una espesa capa de polución cubría por tercer día consecutivo la ciudad de Beijing, que permanecía en el máximo nivel de alerta por contaminación. El Centro de Monitorización de la Calidad de Aire de la Ciudad comunicó que se espera que el smog disminuye el jueves por la tarde gracias a las condiciones meteorológicas. Dingzhou y Shinji, dos ciudades de la provincia de Hebei próximas a la capital, también emitieron sus primeras alertas rojas por la mala calidad del aire. Se trata del nivel más alto de alerta de un sistema de cuatro estadios implementado en 2013 y significa que las autoridades esperan tres jornadas más de niebla tóxica. Debido al aviso, se ha prohibido la circulación a la mitad del parque automovilístico de la ciudad, se ha impuesto un parón temporal en las operaciones, en fábricas y lugares de construcción y se ha recomendado la clausura de escuelas. Esta última medida ha hecho que muchos padres tengan que buscar alternativas para aquellos niños que no pueden quedarse en casa. Otras 27 ciudades de la zona septentrional del país aumentaron este martes sus niveles de alerta. En total, más de 300 millones de personas se ven afectadas por la polución. CCTV en español.